Hola, ¿qué tal? Yo soy Ali, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén súper bien ahí en sus casitas. Hoy vamos a platicar de un tema bastante importante, un tema que algunos de ustedes me han estado platicando a través de mis redes sociales, si no me siguen, para acá se las dejo. Así que vamos a comenzar a hablar del tema de por qué siento que no conecto con Dios. Muchos de ustedes me escriben diciendo, Ali, yo también estoy leyendo la Biblia, yo también estoy orando, pero siento que no conecto con Dios, siento que no siento a Dios. Y bueno, yo les he dicho a ustedes de que nosotros como cristianos o como personas que vamos a la iglesia no amanecemos como con alitas y deciden, oh, voy a leer la Biblia todo el tiempo con ese ánimo, pues no es así. Nosotros tenemos que tomar la decisión cada día de acercarnos más a Él. Dios siempre va a estar ahí y dependerá de nosotros qué tanto nos queremos acercar. Vamos a platicar algunos puntos que probablemente no estamos haciendo de la mejor manera y que está impidiendo que sintamos o nos acerquemos más a Dios como quisiéramos. Vamos a ver el punto número uno y es un lugar especial. Les voy a leer un versículo y está en Mateo 6.6. Dice más, tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que vea lo secreto te recompensará en público. Muchas veces queremos tener esa comunión con el Señor, pero creo que nos falla muchas veces el tener un lugar especial como dice aquí en la palabra, entrar en nuestro aposento, en un lugar secreto, un lugar especial para encontrarnos con Él. Y queremos como leer la Biblia o orar en medio del ruido de nuestra casa, cuando nuestra mamá está viendo la novela, en medio de la huya, en la cocina. Creo que no es el lugar adecuado. Como dice la palabra, hay que buscar un lugar a solas con Él. Al Señor le gusta que lo busquemos, que lo acortejemos, que preparamos un lugar especial, que coloquemos una alabanza, que sabemos que prepara nuestro corazón. Me ha tocado que en la regadera, cuando me estoy bañando, es mi momento especial con Él a solas, con musiquita, con alabanzas. Platico con Él y ahí he tenido encuentros especiales. Entonces, probablemente estemos fallando en ese punto. Encontrar un lugar a solas, cerrada la puerta, un momento en el que podamos estar solo con Él, sin que nos estén molestando, sin que el teléfono nos esté interrumpiendo. Entonces, a solas. Punto número dos, Él es tu amigo. Muchas veces me han dicho o he escuchado a personas que dicen, Ali, yo solo puedo orar dos minutos y ya no sé qué más decirle a Dios. Y es que tal vez estamos equivocados y no estamos teniendo la relación que deberíamos con Él. Estamos nada más en una relación como de un Dios lejano al que solo le pedimos, Señor, dame, Señor, ayudame, Señor, hasta ahí. Muchas gracias. Amén. No. Él es nuestro amigo. Él quiere escucharnos, quiere escuchar detalles. Tú puedes acercarte con Él diciéndole papá, diciéndole papito, mi lindo. Cuando la forma en que tú quieras, como tú trates a un amigo íntimo, puedes acercarte con Él, contarle tus problemas del día, irte por los detalles. Señor, hoy me levanté y no fue como yo quería porque fíjate que fulanito me dijo esto, lo otro, yo me sentía así, o sea, o sea, contarle los detalles. Si tú te pones a contarle los detalles, créeme que se te van a pasar los minutos, vas a estar ahí platicando con Él y vas a sentir su abrazo, su compañía. Pues Él no está allá lejos, Él está aquí al lado tuyo. Entonces, empeza a verlo como un amigo y vas a empezar a sentir esa confianza con Él cada vez más grande. Luego, si tú vas a sentir que quieres llorar, pues llora delante de Él. Si te quieres arrodillar, si te quieres acostar, sos libre delante de la presencia de Él. Entonces, poco a poco, soltate con el Señor. Él es tu amigo. Otra de las razones por las que no conectas con Dios puede ser porque estás desnutrido. Quiero preguntarte hoy, ¿cuántas veces al día comes? A ver, ¿una, dos veces, tres o en realidad solo comes una vez a la semana o solo en los domingos? En realidad, ni siquiera podrías mantenerte en pie si solo comieras una o dos veces al día. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Es como un alimento para nosotros. Si nosotros solo nos alimentamos de lo que recibimos los domingos en la iglesia o el día que vamos al grupo, vamos a estar desnutridos y no vamos a poder estar firmes ante las aflicciones, ante los problemas que nos presenta la vida. La palabra de Dios es nuestro alimento. Así que te invito a que todos los días comas del pan de Dios, comas de su palabra, porque cada vez vas a conocerlo más, cada vez vas a identificar más las características de tu papá, vas a estar nutrido, vas a estar preparado para enfrentar cada día con la palabra de Dios. Voy a leerte esto que está en Josué 1.8. Aquí hay un gran secreto y dice que meditemos en esto de día y de noche, que siempre esté en nuestros labios, que lo primero que salga de nuestra boca sea palabra de Dios, palabra de vida. Así que yo te invito a que te nutras bien, que comas todos los días la palabra de Dios. Y por último, algo que probablemente esté afectando tu conexión con Dios y que no lo puedas sentir, es porque no has ordenado tus prioridades, así que prioriza. ¿Cómo decirle a Dios que lo amamos con todo nuestro corazón si no queremos ni pasar tiempo con Él? No tiene sentido, ¿verdad? Es probable que no lo sientas o que lo conectes con Él porque el ruido de la rutina, de los días, de tus problemas o incluso de internet estén afectando esa conexión y esa intimidad con Dios. Muchas veces pasamos tiempo en el celular viendo memes, viendo chistes, viendo películas y estamos sustituyendo ese tiempo de ocio que podíamos invertir en platicar con Dios, en conocerlo más, en tomar un tiempo y tener esa intimidad con Él. Quiero que sean claros y conscientes, y no los estoy acusando porque yo también he pasado por eso y todos los días me enfrento a que Ali, deja tu celular un momento y pues platicar con Dios, conocer y profundizar su palabra. Ahora, ¿cuánto tiempo pasamos en el celular viendo cosas en internet, en Instagram, Facebook? Se nos va todo el día y cuando llega la noche es como, ¡ay, estoy demasiado cansado para estudiar la palabra de Dios! El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo porque de la abundancia del corazón habla su boca. Así que esto se une perfecto con lo que estamos platicando porque a veces lo que más agunda en nuestro corazón son los chismes de la farándula, lo que está pasando en internet, lo que es viral. Así que que lo que más agunda en nuestro corazón sea la palabra de Dios para que entonces esto no afecte nuestra conexión con Él. Bueno, con eso me despido. Esto es todo por el video de hoy. Espero que no te sientas acusado ni nada por el estilo. Te estoy hablando de mi experiencia. A mí también me pasa todos los días. Me tengo que enfrentar a esto y aplicarlo a mi vida. Así que te comprendo, te entiendo. Sigamos adelante. Que Dios los bendiga. Recuerden seguirme en redes sociales para que les contesto también sus mensajes. Les mando un beso y hasta la próxima.